Al del humor, con un carnaval chavarísimo. ¿Lo que pasa, señor? Yo soy un hombre. Bueno, ¿y cuál es el problema? Yo no tengo prejuicios, mano. ¿Por qué engañas? La veracía no aguanto dos pedidas. Vámonos, mi gordita, para allá. Es el líder de los martes, en una cabera de fiesta. Chavarísimo. A las ocho de la noche, por televisión.